Vamos a incluir a los ángulos formados por paralelas y transversales. Tenemos aquí dos rectas paralelas, L1 y L2, cortadas por una transversal o secante, formando ángulos agudos, alfa y beta. Estas van a tener igual medida, ya que las rectas L1 y L2 son paralelas. En el otro caso, tenemos a los conjugados internos, alfa y beta. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, la primera, uno se da cuenta por la famosa letra Z. La segunda, es cuando yo sombreo acá, por ejemplo, los dos angulitos, uno es agudo, el otro es obtuso, se llaman conjugados internos. Están dentro de las paralelas y van a sumar 180 grados. ¿De acuerdo? 180 grados. Es muy distinto a los alternos internos, que también están dentro de las paralelas, pero no están encerradas en una misma zona como los conjugados internos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Ángulos correspondientes. Dos paralelas cortadas por una transversal. El ángulo de la parte superior, alfa, es un ángulo que está en la parte exterior de las paralelas. En cambio, el beta está dentro de las paralelas. Tienen la misma medida. Si beta es agudo, en la parte superior también estará un alfa. Y si es agudo, ambos tienen la misma medida. Ya, no se olviden, correspondientes significa que son iguales. Tenemos un par de propiedades. Propiedad del cerruchito. Hay dos angulitos que apuntan a la izquierda y un angulito que apunta a la derecha, la que está en el medio. Se cumple que X es alfa más beta. Y la segunda, que le llaman cerrucho, porque es más completo que el cerruchito del primero. Hay una serie de ángulos que apuntan a la derecha y una serie de ángulos que apuntan a la izquierda. Los de la derecha se suman y se igualan a los que apuntan en sentido contrario. Tienes que sumarlos nada más. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Esta es la primera partecita. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios que corresponden a este tema. Pero se supone que todavía no voy a emplear los triángulos. Un poco de imaginación para hacer algún trazo auxiliar. Ya, vamos con la pregunta uno. De repente ya lo han hecho. Ahí está, muy bien. Ajá, me habían saludado. Disculpen ustedes, chicos, por favor. ¿Cómo está, Gianfranco? Hola, Alex. Romero. Muy bien. Johan. Hola, Camila. Kevin. Jimena. ¿Cómo estás? Ángelo. ¿Qué tal, Kevin? Muy bien. Ya. Me están diciendo que la clave es la D de dedo. ¿Será cierto? Ahí vamos a ver. A ver. Te piden el ángulo ABC. Muy bien. Vamos a llamar X al ángulo que te están pidiendo. Esta es la medida. Muy bien. Por el cerruchito. Por el cerruchito. X es igual a alfa más beta. Profe, ¿dónde está el cerruchito? Acá está, mira. El alfa apunta a la derecha. Beta a la derecha. Y X a la izquierda. El cerruchito dice X es alfa más beta. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Luego. Luego, luego, luego. Voy a tener un angulito acá, bien jóvenes. Mira el vértice A. Ese ángulo cuya abertura se está moviendo vale 180 menos 2 alfa. Y lo voy a colocar acá. 180 menos 2 alfa. Ahí está. Muy bien. Siguiente ángulo. Miren el vértice C, por favor. Mira el vértice C. Mira el vértice C. Ese ángulo C cuánto debería de ser el suplemento de 2 beta. ¿Está bien? Entonces colocamos 180 menos el doble de beta. ahí está. Muy bien, jóvenes. Ahí está muy bien. Alex y Anfranco me dieron la respuesta. Cristina también. Camila. Diedito me dice. Ángelo también. Muy bien. Sé que voy a aplicar acá el cerrucho. me conviene porque hay una serie de ángulos que apuntan a la izquierda. Los que apuntan a la derecha son solamente dos. En este caso el 30 y el 50. Entonces aplicando cerrucho. Cerrucho. A ver. 180 menos 2 alfa más 40 más 180 el último es menos 2 beta. listo, joven. Ahora el menos 2 alfa el menos 2 beta lo mando a la izquierda a sumar. Me quedaría dos veces alfa más beta. Ahí está, mira. Y eso es igual a 360 más 40 400 400 menos 80 320 muy bien. Sacándole la mitad te queda alfa más beta y eso es igual a 160 pero alfa más beta es x por el cerruchito por lo tanto lo que me han dicho 160 esa es la respuesta muchachos. ¿Ya? muy bien ya muy bien jóvenes excelente primera pregunta aplicando cerruchito cerrucho nada más ¿Ya? bien vamos con el siguiente ejercicio vamos con la 3 a ver ahí está ya me están dando la respuesta muy bien Cristine Cristino Cristine Melanie Gianfranco Gianfranco Cristine y Gianfranco andan clave distinta ¿por qué será? a ver a ver vamos a aplicar el cerruchito quiero que te fijes en el 2y por favor mira el 2y el 2y es un ángulo que apunta hacia arriba el 3y apunta hacia abajo y acá hay un angulito en el vértice C mira mira bien ahí está el vértice C cuyo angulito está apuntando hacia arriba esto sale al ojo ¿quién es el que vale y? es este angulito que está al costado del 8y ¿te diste cuenta o no? ¿sí? mira el 3y apunta hacia abajo a los costados está 2y y está y que están apuntando hacia arriba eso se llama cerruchito muy bien jóvenes luego ¿qué se observa? en el vértice C y más 8y ¿cuánto me tiene que dar y más 8y? 180 sigo resolviendo 9y igual a 180 y de aquí me sale y igual 20 grados muy bien profe pero me están pidiendo que calcule el ángulo B de F a ver vamos a indicar el B de F miren jóvenes este es el ángulo que me están pidiendo ¿viste? ¿ya? X me están pidiendo el valor de X es el B de F ya profe ¿ya ahora cómo lo resuelvo? mira cómo lo vas a resolver mira el ángulo E en la parte de arriba hay un 90 grados y voy a aplicar el cerruchito ¿quiere saber cómo? mira el X que apunta a la izquierda el 8y que está en el medio apunta a la derecha ¿y qué más? ese cuadradito de arriba apunta a la izquierda no se toma en cuenta este 90 sino solamente le puse para indicar que ese cuadradito de 90 nada más ¿ya? entonces aplico el cerruchito ¿quién está en el medio del cerruchito? está 8y y eso lo voy a igualar a la suma de 90 que está arriba fíjate la flecha azul a eso le voy a aumentar el X de abajo ¿viste o no? claro pero el Y ya lo conozco es 20 entonces ¿cómo sería? ¿verdad? sería claro 8 por 20 es 160 eso es igual a 90 más 6 y de aquí ya me sale la respuesta muy bien ¿cuánto sale? en el chat a ver que me dicen la respuesta a ver dado dedito duroso demuéstranme muy bien 70 grados claro muy bien para los que los alumnos que son del semestral y son nuevos todos los ejercicios que están planteados son de CEPRE San Marcos por si acaso le paso la voz yo trabajo yo trabajo yo trabajo solo con ejercicio de CEPRE San Marcos ya así que tengan la seguridad que no son problemas de UNI no son problemas de Callao Villarreal nada todo es CEPRE y CEPRE tiene un banco más o menos de 100 mil problemas imagínense ustedes tengo que escoger ahí los ejercicios de CEPRE ya muy bien jóvenes a ver un problemita más ah si hay uno más a ver vamos con la 8 a ver solo aplicando angulitos no sean tramposos si están usando triángulos nada que ver no usen triángulos tampoco polígonos por ahí me están diciendo tú usando polígonos para ti usas polígonos ya a ver acá al ojo hay un cerruchito muchachos un cerruchito que que es al ojo ¿no? mira mira el 90 que está acá mira el beta ¿ya te diste cuenta o no? ah ya te voy a poner acá al ojo voy a poner alfa más beta me tiene que dar 90 al ojo el cerruchito es ahí ¿está bien? cerruchito ya otra vez me están dando clave Camila Ángelo Gianfranco me dicen dedito 30 dice que sale ¿pero qué estarán empleando? eso es lo bueno a ver vamos a ver ya ¿cómo lo voy a resolver yo? voy a resolverle por el cerrucho ya ojo lo voy a resolver por el cerrucho profe ¿cómo? ¿cómo va a ser el cerrucho ahí? claro mira vamos a ver ¿cómo va a ser el cerrucho? ahí está mira el cerrucho ahí está el alfa el alfa ¿a dónde apunta? para la derecha x apunta para la izquierda el 4x para la derecha faltaría arriba que tiene que apuntar para la izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda vamos a indicar jóvenes ¿ya? mira, mira todo este ángulo que estoy abriendo todo eso todo eso que ha abierto vale el suplemento de beta ahí está suplemento de beta es ah ya suplemento de beta no te vas a olvidar suplemento de beta y ese suplemento está apuntando para dónde? para la izquierda ahora sí con confianza aplico el cerrucho empecemos empiezo de arriba ya 180 menos beta después le aumento el x y lo igualo al 4x que apunta a la derecha que se va a sumar con el alfa que también apunta a la derecha ya está y ahora profe acá va 180 ¿de acuerdo? ¿sí? igual hay un 4x ahí y un más x el x pasa a la restar te queda 3x luego tiene que sumarse el alfa el alfa después el menos beta pasa a sumar listo sigue 180 igual a 3x más 90 porque alfa más beta es 90 listo muchachos de ahí sale la respuesta ¿está bien? muy bien x vale 30 muy bien señorita lo máximo ahí está esa es la respuesta de todo ahí esa es la voz de Camila ¿no? sí profe buenas tardes tengo grabado la voz esa es la clave 30 grados mira que no usó triangulitos ¿eh? sobre todo usando cerrucho cerruchito nada más ¿ya? ya hasta ahí la primera parte de los angulitos ¿ya? ahora vamos a entrar al triángulo ahí está vamos a repasar lo que es el triángulo dice dado los puntos no colineales A, B y C o sea los puntos que no están en línea recta se llaman no colineal lo reúnes con segmento de recta y te resulta una figura que se llama triángulo ahí está ese es un triángulo ¿está bien? ya profe ¿cómo se llama lo que está dentro del triángulo? se llama interior del triángulo todos los puntos de amarillo se llama interior cuando se traza una altura también puede decirse altura interior si trazamos una bicicletriz bicicletriz interior todo lo externo es exterior notación delta ABC triángulo ABC elementos vértice A, B y C lados AB, BC, AC la medida de los lados A, B y C en minúscula ¿y por qué minúscula? porque es opuesto al vértice que es mayúscula ¿y para qué me sirve eso? para definir el perímetro el perímetro 2P minúscula acá salió mayúscula por favor 2P minúscula equivale a la suma de la medida de los lados A más B más C y si quieres P solito A más B más C entre dos semiperímetro 2P símbolo de perímetro y P solito símbolo de semiperímetro ¿de acuerdo? muy bien ya profe y ahora ahora les voy a enseñar o algunos van a recordar sobre el ángulo interno y el externo nada más voy a analizar el vértice B perdón el vértice A vértice A ya voy a analizar el vértice A ya muy bien quiero medir el ángulo A muy bien ahí está le colocas una letra del alfabeto griego por ejemplo alfa le pones la bolita indicando que son grados hexagresimal ahora el alfa tendrá su suplemento que será la medida del ángulo externo pero tienes que prolongar un lado entonces mira el lado CA que lo estoy prolongando es necesario prolongar para obtener el 180 menos alto ahí está S 180 menos alto entonces ya saben cómo determinar el interno y su externo son suplementarios eso sucede dónde profe en el vértice A pero hay veces como ustedes ya están en semestral ya los ejercicios van a ser un poquito más tranquilas más difíciles le van a indicar esto ¿no? P está en la prolongación del lado CA y entonces si yo le digo a ustedes acá dime el ángulo interior A entonces me van a escribir así ángulo BAC ¿cuánto mide el ángulo BAC alfa? ahora hablemos del ángulo exterior A mira, mira ángulo exterior en A ¿quién es? ah ese es el ángulo PAB el ángulo exterior en A es PAB y su medida es 180 menos A porque en CEPRE San Marcos generalmente hacen esto por eso lo estoy indicando acá todo eso ya no se vayan a olvidar ¿ah? muy bien pasamos a la siguiente teorema fundamentales esto archiconocido ¿no? ahí está para toda la gente del colegio Mayat la suma de las medidas de los ángulos internos 180 otro fíjate el triángulo que estoy pintando su externo es X X es la medida de un externo y equivale a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes X es igual a alfa más beta pero también ya como están en semestral necesitan saber el otro mira abajo X es mayor que beta y también X es mayor que alfa eso les va a servir cuando le pidan mínimo valor entero máximo valor entero ahí se trabaja con desigualdades por esa razón es importante que añadan a su conocimiento X mayor que beta X mayor que alfa siguiente teorema la suma de las medidas de los ángulos externos equivale a 360 grados como se ubica un externo profesor prolonga un lado y ahí tienes el suplemento del ángulo interno por eso es importante prolongar los lados a partir de ahora ya prolonguen los lados usen esos teoremas para que su ejercicio sea más fácil vamos con el otro mira acá tengo un triángulo cualquiera muy bien profe como sé que es cualquiera quiere saber mira este cuadrito donde dice sí ¿saben qué significa esto para un matemático? ¿qué significa A mayor o igual a B mayor o igual a C? significa que ahí están todos los triángulos ¿ah? por ejemplo imagínate que en ese en esa condición A es igual a B igual a C tenemos al equilátero si solo A es igual a B tenemos al isósceles si A es mayor que B mayor que C tenemos el escaleno las cuentas están todos este teorema se llama teorema de la correspondencia tiene dos partes ¿cuál es la primera parte? ahí dice mira lean lean al lado de mayor medida se le opone el ángulo de mayor medida y viceversa a ver vamos a hacer un pequeño dibujito acá porque es sumamente importante sumamente importante supongamos que un angulito mida alfa el otro mida teta yo tenga un lado 2x menos 2 y aquí tenga un lado de 4 ¿cómo puedo interpretar lo que dice acá en el texto? acá lo vas a entender más rápido mire el triángulo verde tú observas que teta es menor que alfa ¿sí o no? eso es lo que tú observas teta tiene menor medida que alfa y entonces a teta se le opone 2x menos 2 o también le dicen a teta le corresponde 2x menos 2 si teta es menor entonces 2x menos 2 es menor y se coloca aquí mira 2x menos 12 debe ser menor que 4 ¿por qué 4? porque alfa es mayor que teta y 4 debe ser mayor que 2x menos 2 y se resuelve x es menor que cuánto que 8 ajá profe ¿qué valores hay? a ver vamos chicos ¿qué valores puedo tomar? ¿puedo tomar 7? reemplaza a ver en 2x menos 12 x7 ¿es posible o no x7? sí sí es posible muy bien puede ser 6 a ver puede ser 6 ahí me dicen sí me dicen no me dicen sí sí no no entonces ¿cuál es lo correcto? sí o no no ¿por qué? imagínate que x6 ahí coloca aquí 6 se hace 0 no puede ser 6 y si es 5 tampoco sale negativo entonces jóvenes ¿cuál es la respuesta? 7 ¿viste cómo se resuelven estos problemas? eso se llama teorema de correspondencia pero la otra que está acá en el cuadro más grande tiene un nuevo nombre se llama teorema de existencia este teorema es más completo que el de arriba se llama teorema de existencia ¿en qué consiste? mire el cuadrito el lado A el lado A es menor que la suma de los otros lados B más C y a la vez es mayor que la diferencia a ver lo vamos a repetir con otro lado voy a escoger un lado ya ya no A por ejemplo B B es menor que la suma de los otros A más C pero a la vez es mayor que la diferencia ¿cuál será la diferencia? A menos C o C menos A entonces me fijo en la condición que dice sí A hay mayor que C entonces la diferencia va a menos C ¿te das cuenta? se utiliza cualquier lado cualquier lado un ejemplo donde estén los dos juntitos aquí está mira a ver vamos a resolver este problema vamos a resolver ese problema chiquito pero poderoso mira si alfa es menor que teta haya los valores enteros de X muy bien primer paso teorema de existencia escoge un lado a ti te conviene el X es menor que la suma ¿cuál es la suma? y mayor que la diferencia ¿cuál es la diferencia? ajá muy bien sigue sigue 6 menos 5 1 luego sigue el X luego sigue el 11 muy bien ahora me pide los valores enteros a ver ¿cuáles serían los valores enteros? acá en el chat me dicen sí Kevin también muy bien Kevin también puedo hacer eso sí Kevin ya vamos X mayor que 1 menor que 11 algunos me dicen 2, 3, 4, 5 hasta 10 otros me dicen 6, 7, 8, 9, 10 ajá ¿cuál será? ya una pregunta tienes que fijarte en la condición alfa menor que teta mira guíate alfa menor que teta entonces teta mayor que alfa o sea X es mayor que 5 ¿sí o no? ¿te diste cuenta? no, mira alfa menor que teta es lo mismo que teta mayor que alfa entonces X debe ser mayor que 5 por lo tanto no puede tomar 2 ni 3 ni 4 ni 5 debe ser mayor que 5 ¿cuáles serían? 6, 7, 8, 9 hasta 10 esos son los valores que puede tomar X ¿te diste cuenta o no? acá en este ejemplo se han usado los dos teoremas ¿ya? siempre hay que darse cuenta de eso porque Zepre este es un ejemplo de Zepre por si acaso ¿ya? muy bien vamos a resolver problemitas chachos con eso con esos temitas no más apliquemos el X va muchachos denme la clave la pregunta 2 ¿no? ya me dicen que sale 100 todos dicen que sale 100 vamos a resolver ahora si puedes aplicar triangulitos ya yo no sé cómo lo han hecho pero yo voy a hacerlo de una forma ya ves si te gusta esta recta L1 lo voy a prolongar lo estoy prolongando muy bien profe ya está luego este segmentito de acá lo estoy prolongando mira mira ahí está este angulito vale 90 grados ah muy bien el 70 de abajo sube como la propiedad de la Z alternos internos mira 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 acá arriba mira la Z el 70 de arriba con el de abajo Z perfecto profe y ahora acá hay un ángulo de 20 grados ¿se dieron cuenta o no? 20 grados mira pobre mira 20 grados pues sí ya ahora chequea bien voy a asombrar este triángulo mira mira a ver mira el color amarillo hay uno de 20 grados hay uno de 40 grados uy profe esto ya salió el ángulo E que es todo esto si o no es 120 todos están de acuerdo que es 120 sí muy bien muy bien entonces dime a ver cuánto vale el valor de teta 60 muy bien 60 grados entonces ya hay el valor de teta muy bien ahora por un momentito no más lo voy a sacar solo por un momentito ya y mira este triangulito para terminar ahí está mira el triángulo celeste por el ángulo exterior x es igual a teta más 40 x vale 100 muy bien reemplazo como teta es 60 más 40 100 grados todos ustedes me han dicho la clave correcta pero de repente la solución es distinta a la de ustedes sé que acostumbro yo acostumo a prolongar en serio prolongo y se me hace más fácil resolver ya utilizo angulitos o triángulos ya no uso cuadrilátero nada de eso no me sale más rápido ya espero que hayan comprendido mi método y sobre todo si les ha gustado ya otro problemita a ver sí a ver escríbanme por el chat de repente muy rápido muy despacio ya no a veces no me mido y comienzo a acelerar todo esto ya me dicen que haga las cinco me dicen muy bien profe todo está ok ya yo voy a hacer todos los problemas pero hay que ubicar de acuerdo a los temas que estoy viendo los teoremas estoy empleando esos teoremas igual lo voy a hacer todo estamos de acuerdo ya muy bien sigamos sigamos ajá tenemos las siete cómo resolvemos las siete vamos a añadir una propiedad aquí ya vamos a añadir porque siempre se repite esa propiedad la verdad Gracias. Como ven ahí, hay una figurita de forma de cuadrilátero, acá hay un ángulo externo, aquí aparece uno de noventa, otro de noventa. Voy a considerar esta propiedad para futuros ejercicios. Mira, chequea bien. Y se puede mostrar con un ejemplito nada más. Por ejemplo, supongamos el ángulo de arriba, supongamos vale ciento veinte. Todos ustedes saben que su adyacente vale sesenta. ¿Está bien? A ver, dime. En este cuadrilátero, ¿cuánto vale la suma de sus ángulos internos? Trescientos sesenta. ¿Ya? Trescientos sesenta. Por eso, para que sea tres sesenta, justo le está faltando ¿cuánto? Ciento veinte. Y mira este ciento veinte y ciento veinte. Esa es la propiedad que quiero que aprendas. Son iguales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de ahora, si el de arriba mide beta, entonces el de abajo también tiene que medir beta. Profe, ¿dónde hay eso? Acá en el problema, mira. Mira este ejercicio de acá. Quiero que veas bien. ¿Vistes? ¿Ves esa figura? Es igualito a la anterior. Acá hay teta. A ver, dime si estás de acuerdo. Que este angulito es teta. Vamos. Sí, vale teta. Muy bien, señor. Muchas gracias. Tú representas a todos. Muy bien. Ahí está. Teta. Por la propiedad que estamos empleando ahí. Y con eso ya te sale todo. ¿Por qué? Vamos a usar a la famosa zeta, mira. Mira este ángulo opuesto por el vértice, que vale x. Ahí está, mira, x. Por la zeta, sube al costadito de teta. Está al costadito de teta. Listo, joven. Tú mismo eres. Planteame algo ahí. Vamos. Vamos. ¿Estás de acuerdo? Que teta más x suman cuánto? 180. ¿Está bien? Ya. Ahora. Acá dice que teta es mayor que 150. Ya. ¿Pero qué piden? El mayor valor entero del ángulo BCD. Alguien ustedes me dice cuánto vale el ángulo BCD? A ver. 2x. Muy bien. 2x. ¿Por qué? Mira. Este x que está abajo, que lo estoy moviendo ahorita, es un ángulo igual al de arriba correspondiente. El x de arriba bajó por la correspondencia de las paralelas. Pero también existe otro ángulo opuesto por el vértice. Esa misma x lo puedo colocar acá. Mira esas dos x que están de cuadro verde. son iguales. Son iguales. ¿Está bien? Entonces coloco aquí. Piden mayor valor entero. Fíjate. de 2x. No de x, sino de 2x. Ya. Muy bien. Y entonces, mira lo que voy a hacer acá. Observe esta parte. Despeja teta. Aprope. Teta es igual a 180 menos x. Eso lo tengo claro. Vamos a terminar acá. Mira. Chequea. Mira acá. teta. Es mayor que quién. Es 150. Y ahora qué voy a hacer. Ya no voy a colocar teta. Si no voy a colocar 180 menos x. Ah, ya. Vamos, vamos, vamos. 180 menos x. Ya. ¿Hasta ahí están de acuerdo? 30 es mayor que x. Ya. Ahora. ¿Cómo lo resuelve el sexto pequeño ya? El menos x pasa al al otro lado. X menor que 30. Queda x. El 150 pasa al otro lado a restar. 180 menos 50. 30. 30. A ver. Vamos, chicos. Ustedes son mis alumnos. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee? X menor que 30. Sí. X menor que 30. Pero no me piden de x. Si no me piden de quién. 2x. 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 Entonces lo multiplico por 2 nomás. 2 y el otro le pongo 60. Ahora se lee. 2x menor que 60. ¿Qué valores menores que 60 hay? 59, 58, 57. ¿Cuál es la respuesta del mayor valor entero? 59. Claro. Esa es la respuesta. Repito, no me están pidiendo el mayor valor entero de x, sino de 2x. Esa es la clave. Muy bien. Acá en el chat, hasta que revientan, me dicen. Ah, que ya salió la clave. Muy bien. Claro. Perfecto, muchachos. Una captura. Ahí vamos con el siguiente. A ver, ¿será o no será un problemita? Ah, no. Más teoría. A ver. Esta es la tercera parte de la teoría. Con eso terminamos, ¿ya? Luego de ahí ya resolvemos los ejercicios totales. A ver, ¿qué debemos de conocer de un triángulo rectángulo? Todo lo que ves ahí es lo que debes de reconocer. ¿Ya? Todo, ¿ah? Los ejercicios de CEPRE rebuscan toda la teoría y plantean ejercicios con la teoría. No solamente hay que decir que el triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto. No, no basta con eso. ¿Qué? Ustedes saben que B y C son catetos. A es hipotenusa. El primer cuadrito, mire el primer cuadro. Dice A mayor que B y A mayor que C. ¿Qué te indica eso? Que la hipotenusa es mayor que cualquier cateto. O leído al revés. C menor que A y B menor que A. ¿Qué te está diciendo? Que los catetos son menores que la hipotenusa. Si alguna vez no usaste este primer cuadrito, pues déjame decirte que en CEPRE ZAMACO lo usan a cada rato. Por eso le he puesto en el cuadro. Ahora, profe, alfa más teta noventa. ¿Y quién no sabe? Ya pues, no hay problema. Pero hay casos en que en vez de teta, se puede reemplazar por noventa menos quién. Menos quién. Menos quién. Menos quién. Menos quién. Menos alfa. O sea, ves un alfa, ya no le pongas teta, le puedes poner noventa menos alfa. Ese pequeño detalle te resuelve un problema. Por eso hay que ser muy minuciosos. Este triángulo rectángulo no es cualquiera. Ahí todos los temas usan ese triángulo. Todito los temas. Muy bien. Entonces aquí puedes usar esto. O simplemente no usarlo. Ya depende de ustedes nada más. Yo lo uso. Y Pitágoras, ya pues, archiconocido, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Ya. Eso es lo que tienes que conocer. Por decir un ejemplo, no, mira. Algunos de repente les gusta la geometría. Le voy a dar un ejercicio mental, ya. Algunos tienen su lapicero a la mano y su papel. Bien. Ya. Dibuja un triángulo rectángulo. Dibújalo. Así rápido nomás. Ya. Ponle lados A minúscula, B minúscula, C minúscula. Ya. Su perímetro que sea 30. A más B más C igual a 30. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántos valores enteros puede tomar la hipotenusa? ¿Cuántos valores enteros puede tomar la hipotenusa? ¿Y qué vas a usar ahí? El primer cuadrito que está indicado ahí. ¿Qué más? El teorema de existencia. A ver. Sigamos. Triángulo acutángulo o triángulo oxigónio. Es el otro nombre que se le da. Yo no lo conocía hasta hace 6 años. Oxigónio. ¿Qué es eso? ¿De dónde proviene eso? De la fuente del libro de la C presa Marcos. Cuando digo oxigónio. Ah, esa que están. Muy bien. Se llama así cuando los ángulos internos son agudos. Menores que 90. Menores que 90. Y abajito hay un cuadrito que dice alfa mayor que cero, menor que 90. Y eso. ¿Qué dice el cuadro? Ah, menor que raíz cuadrada. ¿Qué es eso? Ya le voy a indicar solamente por ser alumno del APA. Nada más. Si fueran otros alumnos. Ni loco. Perdón. Ni loco. Ni loco. A ver. Vamos a suponer. Acá. A. Ahí está. Si yo coloco esto. De repente algunos van a decir. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto me representa. ¿El famoso teorema de quién? De Pitágoras. Para alguno dirá. ¿Eso se puede cumplir acá? No. Se cumple acá. Ahí. ¿Pero qué se cumple acá? Me lo voy a indicar ya. Chequea. 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 Si se cumple Pitágoras. Ah, hipotenusa. Entonces alfa tendría que ser qué. ¿Qué tendría que ser alfa? 90. Si alfa es 90. Se cumple Pitágoras. Profe. Pero alfa es menor que 90. Ah. En ese momento le vas a poner menor. ¿Te diste cuenta? Ah, así nomás. Sí. Así nomás. Sáquele raíz. A ambos miembros. Y te da el cuadrito que ves acá. Ahora ya sabes de dónde proviene. Ojo. Lo vas a usar. El ejercicio de Cepres a Macos se usa eso. Por eso es lo que te estoy colocando. No te vas a olvidar. Ya. Es acutángulo cuando sus ángulos internos son agudos y además se cumple esta relación del cuadrito. Otro. Optusángulo. ¿Cuándo un triángulo es optusángulo? Cuando tiene un ángulo interno como teta obtuso. Mayor que 90, menor que 180. Profe, y esta cosa que está acá, este cuadrito, ¿se cumplirá? Uy, se cumple. Vas a ver ahora los ejercicios. A es mayor que B. Sí. ¿Por qué no? Porque como teta es mayor, a mayor ángulo le corresponde mayor lado. A mayor que B. A mayor que C. O al revés. C menor que A. B menor que A. Muy bien. A ver, así como en el anterior ya. A ver, vamos a ver. Sé que ustedes me entienden. Sé que ustedes me entienden. Mira, mira, mira. Estoy haciendo lo mismo que la anterior, ¿eh? ¿Qué es eso? Profeta de Pitágoras. Claro que es Pitágoras. Pero Pitágoras no se cumple en el triángulo octuzangulo. No, no se cumple. Porque teta es mayor que 90. Entonces aquí. ¿Le puedo cambiar esto? Sí. Cámbialo. Ponle mayor. Por eso que se cumplen los de abajo. Sí. Mira. Le saca la raíz y se cumple. Paz. Ahora ya sabes de dónde proviene eso. Muy bien. ¿Cuándo se llama escala en un triángulo? Cuando sean lados diferentes, ángulos diferentes, medida. ¿Cuándo se llama isósceles? Cuando tengan dos lados iguales y sus ángulos opuestos también deben ser iguales. Acá una observación joven, mira. ¿Qué estoy dibujando? Un triángulo isósceles. Isósceles. A ver. Alfa. Y alfa. ¿Dónde están los lados opuestos? Le voy a poner una bolita. Mira, mira. Esa bolita opuesto alfa. Y esta bolita opuesto alfa. Tienen que ser lados opuestos iguales. Muy bien. El otro ángulo. El otro ángulo no es alfa. Entonces, ¿qué cosa es? Beta. Vamos con la siguiente pregunta. Sencilla. Si alfa es 90. Dime. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? Beta. Chicos. Si alfa es 90. ¿Cuánto vale beta? Aprovecho con el almuerzo. Cero, cero, cero. O sea, pero en geometría no debe haber ángulo cero. Por lo tanto, propiedad alfa es menor que 90. Toda la vida. El ángulo que está adyacente a la base es agudo. ¿Está bien? No te va a desolidar, ¿eh? El ángulo. Un isósceles. El ángulo de la base es agudo. Te voy a hacer recordar esa propiedad cuando resolvamos los problemas. Muy bien, profe. Excelente. ¿Cuándo se llama equilátero? Ya, pues, es conocido, pues, ¿no? Es un chiste para ustedes. ¿Cuándo, cuándo? Claro, muy bien. Tenga lados iguales y ángulos de 60 y los tres lados de igual medida. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora sí, hemos recordado. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿alguna respuesta ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. Me preguntan por el chat privado. Profe, ¿se puede aplicar el teorema de existencia en el isósceles? La respuesta es, por supuesto. Para cualquier triángulo se aplica el teorema de existencia. Para cualquiera, para cualquier. Muy bien. Vamos a resolver este problema. Estoy esperando alguna respuesta de ustedes, a ver. Ahí les dibujo un triangulito. Color porqui, celeste. A ver, vamos a ver, me dan la respuesta por acá. Me dicen avión. ¿Será eso? Vamos a ver. Vamos, chicos, deme la respuesta nomás, ¿eh? Algunos están intentando. Otros están almorzando. Otros están jugando Fortnite. Roblox. Aprovecho. Dota. Me dicen por acá, está jugando Dota. Ya, ahí están, jóvenes. Triángulo aputángulo. Muy bien, ángulos agudos. AB más BC, 20. Vamos al dato, por favor. A más B, igual a 20. Dato del problema. Hay el mayor valor de la longitud de la altura relativa al lado AC. Listo, joven. La altura es este segmento. Perpendicular. Al lado AC. Qué bien, qué bien, qué bien. Le llamamos H minúsculo. H minúsculo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos. Todos vean el triángulo amarillo, por favor. Todos con el triángulo verde, perdón. Verde, la izquierda. ¿Quién es el cateto? H. ¿Quién es la hipotenusa? A. Entonces, teoría, jóvenes. El cateto es menor que la hipotenusa. Listo. Triángulo celeste, rectángulo. H cateto, B hipotenusa. Otra vez se cumple. H cateto menor que la hipotenusa B. Profe, y ahora, lo sumo. ¿Y qué voy a obtener? 2H menor que A más B. Sigo. 2H menor que A más B, 20. 20. Sigo. No, no, sigo ahí. Voy a seguir para el otro lado. Por ahí. H. Menor que 10. Vamos, muchachitos. Pobres, cachimbos. ¿Cuáles son los valores menores que 10? ¿Cuál es el máximo valor entero de H? Esa es la respuesta. Muy bien, Jimena. Muy bien. Castro. Kevin. Alex. Cristina. Muy bien. Ahí está. ¿Se dieron cuenta los muchachos? ¿Ya? Ahí está. Esa es la respuesta. Ya. ¿Todo claro, no? ¿Sí? Ya. Muy bien. Siguiente problema. Ajá. Vamos con las 5. A ver. ¿Qué tenemos acá? A ver. Me dicen que sale 8. Ahí vamos a ver si sale 8. A ver, vamos a ver. HC5. Vamos a colocar los valores ya. A ver acá. 5. HM3. HM3. HAX. H.A.X. dato, teta mayor que alfa que piden la respuesta me dice por acá el número de valores enteros de x número de valores enteros de x listo ¿cómo lo voy a resolver? ya, veamos acá voy a aplicar el siguiente dato AM igual a MC a partir de ahora usen este método que les voy a enseñar simetría profe, ¿qué cosa es simetría? voy a hacer un tema más adelante de simetría así suave nomás mire este triangulito que ves acá busque su simétrico a la derecha y hacia abajo ¿cómo se busca profe? así mira prolonga HM una distancia una distancia igual que tres igualito es como doblar el papel de color celeste ya está y luego unir C con M ¿y dónde está ese papel doblado? acá está, mira ahí está todo lo que ves a la izquierda lo ves a la derecha X está acá pero falta el alfa pues sí, falta el alfa el alfa que lo tienes aquí y que le mira a la bolita verde mira alfa a la bolita verde acá está la bolita verde entonces tienes que colocar alfa frente a la bolita verde y ahora mira el nuevo triángulo que resultó ¿ya? mira el nuevo triángulo que resultó ¿cuál es esa profe? mira el H fíjate el C y fíjate el otro puntito que está acá que lo vamos a bautizar con un punto P cualquiera ¿verdad? ahí está y ahora ¿qué se va a hacer? colocar todas las letras está el X luego está el 5 y de H a P 3 más 3 ¿cuánto sería 3 más 3? 6 pero no te olvides de Teta Teta está aquí ahí está Teta esperándote esperándote ¿quién más? está alfa ¿dónde aquí? listo jóvenes vamos chicos rapidito apliquen teorema de existencia ayuda ayuda ¿X es menor que quién? a ver 11 muy bien joven mayor que 11 y la diferencia 1 1 ya hasta ahí sería teorema de existencia pero 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 acá mira el dato de arriba vamos chicos está Teta con alfa ¿qué dice? dice que Teta es mayor que alfa pregunta si Teta es mayor que alfa ¿estás de acuerdo que X es mayor que 5? sí a ver ¿qué opinas tú? ¿sí? ¿escuché sí por ahí? sí, sí muy bien van tres personas en el chat solamente uno mira, mira Teta es mayor que alfa entonces X es mayor que 5 entonces podemos acomodar esto ¿no? X mayor que 5 entonces ¿qué valor hay de tomar mayores que 5? 6 7 8 9 y 10 muy bien ¿cuál sería la clave? casa 5 claro muy bien número de valores 5 muy bien respuesta 5 valores ¿qué te parece el problemita? usa ese método de simetría un día lo voy a enseñar a simetría en un seminario ¿ya? muy bien vamos con el siguiente vamos con la respuesta chicos vamos deje el tenedor por favor agarre el lapicito de Pedro Castillo futuro presidente vamos vamos aquí en el chal me dice la otra Venezuela puede ser am igual a qn igual a cm ya está hay el mayor valor entero del ángulo abc perfecto no te olvides un ejercicio de Cepre San Marcos voy a llamar al x ¿ya? ¿qué me están pidiendo? el mayor valor entero ¿de quién? del ángulo abc te voy a poner por aquí arriba piden ah no mayor valor ¿qué estoy hablando yo? solo te piden el valor entero nada más eso es lo que me están pidiendo ya muy bien chicos a ver voy a dibujar un dibujo miren acá por favor concéntrate en este triangulito por favor miren el triángulo cqn ¿qué clase de triángulo es a ver? isósceles muy bien es isósceles vamos a ver si recuerdas ya mira chequea voy a retroceder un ratito ahí está ubícate en el isósceles que dibujé alfa alfa beta dime alfa es menor que quien 90 ya esos dos angulitos que están en la base es agudo menor que 90 ya ese va a ser una de las formas de resolverlo ahora vamos a cambiar el color este color no me gusta amarillo mejor ya está a ver dime el ángulo c si o no es igual al ángulo q de ese triangulito alguien de ustedes me puede decir cuánto mide el ángulo c 4 mcx muy bien esa es la propiedad del ángulo exterior algunos digan qué es eso ya la señorita que ha contestado se refiere a ese triángulo 4 más x te da el ángulo externo en c a eso se refiere entonces voy a sumar 4 con x y lo llevo acá profe no era aquí sí era ahí pero también es acá cuánto es el otro 4 más x ahí está muy bien cristina ya 4 más x 4 más x ya a ver una ayudita acá cuánto mide el ángulo n a 180 restale restale estos dos me ayudas a ver a ver en el chat 170 166 menos 2x no es 172 172 172 menos 2x acá muy bien ahí está ese es el ángulo de acá ya analicemos rápidamente mira el isocele nomás de acá estás de acuerdo que 4 más x es menor que 90 si no estás de acuerdo me lo dices a ver sí ya 4 más x es menor que 90 entonces x es menor que cuánto 86 86 muy bien qué valores hay menores que 86 85 85 hay 84 hay 83 2 hay 2 ¿cuál de 2 es? ah hay 85 acá en el chat de frente me he puesto 85 pero no le piden el mayor valor entero mira la pregunta la pregunta dice el valor entero no dice el mayor profe entonces ¿qué hago? ya mira acá mira este triangulito que estoy dibujando y te va a salir rápido acá mira el vértice A mira el vértice M y mira el vértice C el ángulo A vale 4 grados aunque usted no lo crea 4 grados dime de ese triángulo cuánto mide el ángulo M y me dice ahí está en el isósceles de arriba 172 menos de aquí claro 172 ahí está tú quieres decir profe cuánto sale ya AM vale una bolita una pregunta chicos M N es una bolita o es mayor que la bolita mayor que la bolita mayor que la bolita entonces le voy a poner tres bolitas ¿qué te parece? ¿o quieres más? ya ahí está ahora a mayor lado mayor ángulo a menor lado menor ángulo ya yo tengo una pregunta acá viendo ese triangulito ¿estás de acuerdo que 172 menos 2x es menor que 4 grados? sí vamos por el chal ¿están de acuerdo? sí muy bien ya ahora hay que resolverlo el 4 pasa a la restar al 172 te queda 168 menor 12 sáquenle la mitad 84 menos que 84 84 84 84 84 ya te salió ¿quién se dio cuenta? 85 sale 85 sale ¿cómo se lee? X mayor que 84 mayor que 84 pero menor que se ve menor que 86 por eso que la respuesta es 85 ahí está la respuesta chicos nada más ¿ya? muy bien ¿seguimos? ¿ya? ¿tomar un pantallazo? sí vamos con la 10 a ver dicen Javier Manuel Alex puro varones disque varones a ver vamos a ver ahí está forman un triángulo Javier está en A Manuel está donde? en B y Alex se encuentra ¿dónde? en C ya A B 4 AC 13 dice forman un triángulo ABC obtuso en B ah muy bien ya me había adelantado ya mira 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 ¿te piste? mira ahí obtuso hasta lo voy a escribir ya para que no te olvides obtuso te piden la suma del mayor y menor valor entero de la distancia entre Manuel y Alex ¿dónde se encuentra Manuel? en B ¿dónde se encuentra Alex? en C ajá entonces hay que calcular ese valor listo chicos rapidito no más vamos con el teorema de existencia vamos chicos vamos cachimbo x es menor vamos vamos 11 9 9 ¿qué? 17 17 menor 17 y mayor que 9 9 9 la diferencia 9 ¿qué es lo que te piden? ya ¿cuál es el mínimo? 10 máximo 16 ¿cuánto suma? 26 26 26 no hay ¿hay clave? no 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 entonces ¿por qué profe no hay clave? es que todavía no he repasado bien mi teoría ¿y qué dice la teoría profesor? 13 es el mayor de todos los lados o sea x no puede ser ni siquiera 13 x tiene que ser menor que 12 10 más 12 22 están viendo cómo estoy analizando no es cualquier triángulo claro si fuera cualquier triángulo ahí lo tratas como quieras pero no es cualquiera es la firme trátale bien ¿ya? entonces aquí no voy a poner 13 ni loca perdón ni loco ¿cuánto pongo? menor que cuánto menor que 13 ahí sí ya ¿cuáles son los valores? 10 11 10 11 y 12 suma del mayor y menor 12 ¿cuál es la respuesta? 22 marco 22 muy bien pero ve de bueno muy bien ve de bonito barato y bueno eso lo encuentras ¿dónde? la Malvinia ¿ya? cachina computadores claro yo conseguí uno a 300 soles una i5 ¿ya? con razón por mi casa está que pasa patrullado cada rato estarán buscando perdón ¿de qué casa lo han vendido? ya tomaron captura ¿no? sí ya vamos con la siguiente joven ahí está en la figura L1 paralela L2 representan dos avenidas paralelas ya muy bien BQ PR y AP son tuberías ya vamos a hacer una pequeña historia de este problema ¿ya? la CEPR San Marcos cambió radicalmente el año 2015 al inicio cuando cambió o sea estaban mezclando preguntas clásicas con preguntas de eco entonces y todavía tenían cinco alternativas el año 2015 y cuando la el director de la CEPR le dijo pues a los profesores transformen algunas preguntas habituales a preguntas de eco donde una línea puede ser una madera una tubería una escalera y este fue lo que los profesores hicieron el año 2015 más o menos ¿no? le pusieron solamente dos avenidas paralelas como si fuera una recta y las tuberías como si fuera un segmento hoy en día 2019 2020 las preguntas de eco ya no son así si dice una avenida dibuja una pista ¿sí o no? y las tuberías ¿acaso van a ser segmentos? no dibuja un tubo es más real ya los ejercicios entonces con el tiempo fueron cambiando pero date cuenta que los profesores iniciaron así ¿ya? pues es un paréntesis nada más para que se estén enterados cómo se hacían las preguntas de eco ya a nadie le importó ¿cuánto vale PQ? tres ¿cuánto vale QR? tres AB cinco BP cinco ya listo hay la máxima longitud entera de la tubería empleada en el tramo APR si yo le pongo X a esta longitud de la tubería y al otro le pongo Y entonces escribo acá piden X más Y que máximo eso es lo que me están pidiendo bueno profe ¿qué hago? nada muy sencillo pura finta nada más apliquen por favor el teorema de existencia ahí y acá también vamos muchachos en el triángulo marroncito ¿Y es menor que quién? vamos chicos seis me está preguntando ¿cuánto es menor que quién? seis así muy bien en el otro el de abajo el amarillo ¿Y es menor que quién? nada más nada más eso es todo raya rayas y sumas nada más sumalo x más y menor que 16 ¿alguien me dice la respuesta? 15 15 15 claro nada más es todo esa es la solución ¿ya? ¿ahora? ¿por qué no usé la otra parte mayor que cero? pero no interesa me piden el máximo ahí sí me interesa la parte de la derecha muy bien sigamos pregunta 12 dice un triángulo ABC AB vale 5 BC vale 12 el ángulo B mayor que 90 es obtuso mira obtuso ¿ya? ¿en qué letra será obtuso? en B ahí dice B mayor que 90 ya tenemos el A y el C ya muy bien entonces este angulito de acá es obtuso mayor que 90 ¿ya? y por si acaso nada más lo voy a escribir ¿ya? ya para que esté en nuestra mente obtuso 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 AB vale 5 BC vale 12 calcule la diferencia entre el mayor y el menor valor entero de AC ¿quién me da la respuesta? les voy a ayudar con colocar este triangulito mira yo coloco este triangulito y al toque te das cuenta de la respuesta a ver acá en el chat me están dando la respuesta adelantada ya me dicen que la clave sale 3 otros me dicen que sale A a ver hay dos respuestas ya B o A sale 3 y ya van dos que dicen 3 a ver mira el gráfico que te estoy proponiendo al lado derecho superior mira por favor y al toque un raciocinio rápido para que puedas encontrar la solución a ver ya vamos 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 acá una luna muy conocida me dice la A otro joven conocido me dice la B ya está entre la A y la B todos están entre A y B ¿cuál será? ya mira escúchame mira en el triángulo obtusángulo aplica el teorema de existencia X es menor vamos chicos 5 y 12 ¿cuánto es? 17 ¿cuánto es? 17 muy bien ¿y es mayor que quién? vamos para la izquierda tiene que ser mayor de 12 ajá ¿por qué señorita? ¿por qué mayor que 12? un triángulo obtuso el ángulo mayor tiene que estar de tu vida correcto muy bien entonces ¿qué valor va a tomar X? vamos vamos 13 14 15 16 16 pregunta ¿cuál es el mínimo valor? 13 máximo valor 16 16 16 menos 13 3 la clave la B ahora la pregunta del profe entonces ¿por qué ha dibujado esto? he dibujado esto para que compare con el otro mira si yo asumo que X es 13 le pongo 13 se vuelve triángulo rectángulo no sé si están de acuerdo conmigo sí o no se vuelve triángulo rectángulo entonces con eso te estoy diciendo que no puede ser 13 o alguna objeción a ver ¿está bien? acá me pregunta me está escribiendo una chica profe yo usé el teorema de existencia y el del triángulo rectángulo y me salió lo mismo claro pues muy bien está bien está bien chévere está bien está bien pero yo también estoy usando otro método o sea suma al método tuyo este método ya puede hacer lo máximo ya tiene dos métodos ya dígame ¿están de acuerdo que no puede ser 13? o hay alguna duda no puede ser 13 porque se vuelve triángulo rectángulo entonces jóvenes el mínimo es 14 y el máximo 26 y la respuesta sale avión avión 2 esa es la respuesta ¿ya? entonces la mayoría estaba entre la A y la B ¿no? me estaba escribiendo A o B A o B y ahora sí está con certeza que muy bien vamos a terminar con el último problemita a ver he hecho todo todito 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 a ver este problema 9 a ver le doy un minuto a ver resuelvan inténtelo por favor ¿no? no 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 Gracias. 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 Cuando tengan un ángulo, la mitad de otro, o sea, uno el doble del otro, teta, y dos teta, en el interior se forma un triángulo isósceles. ¿Cómo? Desde B se traza una línea para formar un isósceles al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Cómo, profe? ahorita te indico voy a trazar TV una línea cualquiera con la condición que sea igualito a la bolita anteriormente mencionada eso se puede hacer, pues tú quedes con isósceles, ya, y luego colocas dos tetas aquí ¿por qué razón profesor? porque es isósceles bolita a bolita ¿has visto el TBC? el triángulo TBC es isósceles, ya muy bien a ver, chequea este triángulo dime ¿quién es el ángulo externo de ese triángulo? ¿quién es el externo? vamos chicos, díganme cuatro tetas el del verde ¿quién es su externo? dos tetas dos tetas muy bien, entonces arriba debe ser teta o no ¿qué opinas tú? sí entonces, ¿qué triángulo es? isósceles ¿dónde le pongo ¿dónde le pongo la bolita verde? DT 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 ya está ahora ahora haga un esfuerzo por favor ya estamos terminando mire este esfuerzo le voy a pedir mire ese ángulo por favor mire ese ángulo ¿viste? mira este triángulo que voy a pintar el CBT mira el CBT tengo dos teta dos teta ¿cuánto vale el otro ángulo? ¿quién me dice? 180 menos cuatro teta ¿estás de acuerdo? ¿todos de acuerdo? ¿vamos chicos? en el chat me dicen que a ver ah muy bien muy bien me dicen lo mismo muy bien ya excelente ahora quiero que me digas ¿cuánto vale ese ángulo que estoy pintando de color verde? vamos 60 ¿todos se dieron cuenta? resta 240 menos cuatro teta restale con 180 menos cuatro teta 60 muy bien 60 ahí está ahí está grandote mira 60 ¿qué te parece? ¿ya? ya muy bien y ahora ahora voy a unir A con T ¿por qué? por corazonada equilátero intuición femenina muy bien joven ¿cómo sabe que es equilátero? a ver es triángulo tiene dos lados iguales y un 60 ¿todos de acuerdo a lo que dice el joven? a ver chicas digan sí todos sin ganas sí sí ya está sí con gusto ya si es equilátero tiene que haber un ángulo de 60 pero no la voy a poner en todos lados no no se hace eso se coloca solamente la parte que nos convenga nada más ahí nada más pero le falta una bolita dime ¿dónde le falta la bolita? vamos chicas ¿dónde le falta la bolita? a ti a ti gracias chicas ahí también la bolita ahí ya ya salió pero para que se den cuenta mire este ángulo y mire el otro pregunta final pregunta final ya para irnos ya a almorzar mira este triángulo ¿cómo se llama el triángulo que estoy pintando? isóceles ¿dónde va x más teta? en a en a en a en a en a claro entonces aquí va x más teta yo te pregunto ¿no hay un ángulo externo en t de ese triángulo? sí 60 más teta 60 más teta entonces ese ángulo tiene que ser externo que es la suma de los otros ¿sí o no? entonces por la propiedad ¿en qué triángulo es esa? ADT ya vamos 60 más 2 teta es igualito a quién? 2x más 2 teta muy bien equivale 30 más 2 teta ¿cuánto sale? 30 ahí está muchachos esa es la respuesta ¿qué te parece? ¿te sacudió o no te sacudió ese problema? para la gente para los que postula ingeniería más o menos le viene así ¿ya? bien chicos ya disfruten de su almuerzo nos comunicamos la próxima semana muy agradecido gracias por su paciencia chao gracias 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 chao ¡Gracias!